Otra vez acá, 13 años ya del Gauchito Antonio Gil, 14 años cumplimos, en 2019, 14 años. Cada vez más gente viene a este lugar. Sí, anoche estuvieron, bastante gente que vinieron a las 12 de la noche, bastante, había más de 600 personas. Bueno, otro de los fundadores acá, ¿cómo está, amigo? Muy bien, muy bien, porque desde anoche estábamos con Lili, al último de todos nos quedamos solos, pero estaba muy bonito toda la noche. ¿Había que recibir a la gente anoche? Sí, la recibimos con juego artificial y todo, para que se sienta bien la gente cuando viene a ver el Gauchito, los promeseros. ¿Notaste que viene mucha gente de lejos? Sí, mucha gente de lejos. Había gente de Mar del Plata anoche. Es una opción aquellos que no pueden ir a Corriente, ¿no? Sí, en este momento sí, que está tan caro el pasaje, para ir para allá, la hotelería. Y encima está lloviendo, está lloviendo mucho ya. Así que la gente acá viene. Decías que hay gente que se fue para allá y va a venir, y va a venir acá también. Sí, hay familiares, músicos que me comentaron, me llamaron, me dijeron que van a tratar de llegar, aunque sea último momento, porque están viajando para acá. Bueno, vemos muchos puestitos adentro y afuera del predio. Nosotros somos encargados solamente de los puestitos de adentro, que son muy pocos. Los de afuera no tenemos nada que ver. No tenemos nada... Vienen y se colocan ahí. Bueno, está bueno aclararlo, ¿no? Sí, porque nosotros con los puestos de afuera no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos los puestos de acá, nada más lo que ustedes ven. ¿Pueden responder por ellos, digamos? Sí. ¿Ustedes se fijan que estén en condiciones? Sí, todo en condiciones, cada puestos que tengan... ¿Su habilitación, sus directas sanitarias? Sí, directas sanitarias, todo, sí. Y los de afuera no, los de afuera no, porque no tenés bien. Cuando vos salís para allá y yo venía, yo dos puestos. Claro, es un problema, ¿no? Es un problema, es un problema, la verdad. Porque nosotros tenemos asegurado el predio acá. Tenemos un seguro que cubre nada más que las personas que están acá dentro. No, los de afuera, lo que pase del alambrado para el otro lado, no tenemos nada que ver. Bueno, de todas maneras se desarrolla con total normalidad, ¿no? Incluso anoche, que hubo muchísima gente, todo normal, ni un problema. Gracias al Gauchito Gil, no, no un problema. Viene la familia, los chicos, la pasan bien. Estaba re linda la noche. ¿Cómo ves la juventud? Se acerca la juventud, los grandes, varias generaciones, ¿no? Sí, varias generaciones vienen. Vienen los hijos, los nietos, los abuelos. Vienen en familia a pasarla bien y a estar tranquilos. Generalmente, ¿qué notas que le vienen a pedir o a agradecer? Bueno, mucha gente ahora viene a pedir trabajo. Salud. Vienen a pedir por sus hijos, por el trabajo principalmente, porque hay mucha gente sin trabajo. La fábrica que han cerrado, acá nomás cerca, esa que está al frente, cerró. ¿Me entendés? Y la gente viene, se acerca, más a pedir por trabajo. Y mucha gente viene a agradecerle al Gauchito porque le consiguió trabajo. ¿Me entendés? Y así fue anoche, toda la noche estaba la gente, más que ahora. La recibimos bien, yo y ella, toda la noche, con los juegos artificiales y podés preguntar a que vos quieras. Bueno, felicitaciones entonces por la organización, muy bien, todo ordenado, todo. Bueno, muchísimas gracias y gracias a la Municipalidad del Pilar también, que colabora siempre con nosotros. Estamos agradecidos con ellos. Así que, bueno, y siempre contando con el apoyo de ellos, de siempre. Muchas gracias.